Hace más o menos 30 minutos que la gente salió espontáneamente a protestar por el hecho de que Lázaro Báez va a pasar su prisión domiciliaria aquí en este lugar, en el country Aires de Pilar. Vamos a preguntarles por qué exactamente es que se niegan a recibir a Lázaro Báez en el barrio. Señor, ¿por qué salieron a protestar? Mirá, porque somos toda gente de bien, la verdad que somos toda gente de bien, gente que estamos acá gracias a nuestro trabajo, al esfuerzo de muchos años y no queremos delincuentes que le han robado al país 250 millones de dólares. Que vaya al sur, que tiene bastantes propiedades y que ya están acostumbrados. Acá queremos gente honesta, como todos los que estamos acá. Lázaro Báez todavía por lo menos no tiene una condena de la justicia. ¿Por qué sienten ustedes que no es bienvenido acá? Tiene cinco años de expensas acá. ¿Cómo, señora? Acá, él tiene cuatro terrenos y dos casas. Nunca pagó una expensa. Y todos los vecinos estamos hace cinco años pagando las expensas de sus casas. Ahora va a venir acá de nuevo. ¿Y va a pagar? No. Entonces que la justicia empiece por hacer que pague sus expensas. No es un señor que no tiene plata. ¿Por qué yo tengo que pagar por él? Claro, a ver, decía recién la señora que debe muchos años de expensas. ¿Se sabe aproximadamente cuánto debe? No tengo idea, eso tenés que hablar con la parte de la administración. El nombre es Bardial, Bardial y la empresa. Bueno, nosotros tenemos, Franco, para darte el dato... ¿Quién dijo cuántas casas? Dijo que no escuché bien. ¿Cuántas casas dijo? Tiene por lo menos cuatro lotes. Por lo menos cuatro lotes tiene Bardial acá. Pero no paga las expensas. Bardial y la sociedad anónima. Claro, claro, tenemos el dato de que hasta diciembre del año pasado debía por lo menos ochocientos mil pesos. Ese es, digamos, el dato que nos pasaron los vecinos con una captura de pantalla de la plata que se debe. Por supuesto, esto como va a ser de diciembre, habría que ver si en algún momento habrían regularizado la situación. Por lo que dicen los vecinos, no es así. Vamos a seguir preguntándole a la gente por qué es que se niega... Y vive el intendente de Pilar, allá, vale, en el cantri que... Ahí en el barrio viene el intendente de Pilar. Aires de Pilar, Marian, si tengo... Corregime si estoy equivocada, pero contanos un poco vos, porque hoy dabas las dimensiones y realmente es impresionante. Tiene muchos barrios adentro, con lo cual entiendo que estos son vecinos de La Arboleda, el barrio donde va él. Aires del Pilar tiene, dentro de su predio de ciento ochenta hectáreas, veintidós barrios. En uno de esos barrios, que obviamente el barrio, lo llamamos, ¿no? No un barrio de dimensiones comunes, sino, digamos, un cúmulo de casas. Son aproximadamente ochocientos ochenta lotes, para que se den una idea. Uno de esos lotes, seis, perdón, cuatro de esos lotes los tiene Bardea de Sociedad Anónima. En el lote treinta y siete se supone que iba a estar pasando su presión domiciliaria, Lázaro Báez. Discúlpenme, yo los escucho muy bajo, porque estamos acá, también están los vecinos con las cacerolas. Es un poco difícil... Adelante, Marian, trabaja tranquilo. Pero, para que se den una idea, este lugar, como les decía, tiene aproximadamente ochocientos ochenta lotes y ciento ochenta hectáreas. O sea que es enorme. Recién ahí los vecinos... A ver, bueno, justo se fue el vecino que me había dicho que quería hablar, pero se ve que fue a buscar a otra persona. Vamos a preguntarle acá. Señor, ¿por qué se niega que Lázaro Báez venga a pasar su presión domiciliaria en el barrio? Porque es uno de los principales corruptos que tenemos en este país, es una vergüenza que lo hayan liberado y que venga a vivir a este barrio, porque somos gente de trabajo. ¿Usted vive también en el mismo barrio, en La Arboleda? No. No. Pero aún así no lo quiere ni siquiera, digamos, dentro del perímetro. Lo quiero en la cárcel, que es donde corresponde que esté. A ver, usted que... Es una vergüenza que estemos todos acá y que yo, hoy, para salir de este barrio, estaba cerrado por Achaval, que manda a la gente de la Intendencia a cerrar para que nosotros no podamos circular y un chorro venga acá, a este barrio y a esta casa, después de haberse robado lo que se robó. Pero también la culpa es de la justicia, que no tenemos justicia, porque este señor, con un juicio oral, ya tendría que estar preso y no cuatro años con preventiva. Entonces, digamos las cosas como son. No puede ser que los ciudadanos comunes estemos encerrados, no nos podamos mover y que un chorro venga acá a pasarse en una casa y en un barrio de primera categoría como si nada. Entonces, yo vivo acá, yo pago mis impuestos y yo trabajo y no puedo salir a trabajar y me tengo que bancar que gente chorra, con toda una familia chorra, con un gobierno chorro, haga lo que quiera. Señores, tenemos que salir adelante. Una de las palabras de los vecinos, con el que aplauden todos, porque el vecino claramente pudo poner en palabras lo que muchos de ellos querían decir. De hecho, bueno, se puede escuchar que muchos de los pedidos, además de no querer a Lázaro Báez aquí, es el pedido de justicia, ¿no? Que obviamente no quieren que esté llegando aquí a Aires de Pilar. Teniendo en cuenta que muchos pensaron que podía venir hoy, por eso es que salieron. Se pusieron de acuerdo, en realidad, en forma muy espontánea, es decir, fueron intercambiando algún mensaje, diciendo, bueno, vamos, esto no puede ser así. Y salimos entonces a protestar. A ver, señora, dígame, ¿por qué salió aquí a protestar? No lo tengo, porque es indignante que no nos den seguridad, que una persona que está con un niño, que la alarguen y venga acá. A ver, dicen, no es importante que no paguen las expensas. Sí, también es importante, ¿entendés? Porque es parte de cumplir con tus obligaciones, como ciudadana, como cumplimos, estamos al día y que una persona salga, entre, debe una cantidad enorme. No sé, que está todo mal. Estamos sin poder trabajar, sin salir a la calle, haciendo lo que nos pide el presidente. Y esto es una joda, ¿eh? Entonces, ¿por qué para algunos sí y para otros no? Todo el pueblo argentino está haciendo esfuerzos. Y a otros, que les cuesta y se les va la vida en esto. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando qué? A ver, nadie nos da una respuesta, entra, sale uno, todo. Y a Chávala, hace un rato alguien me preguntaba por a Chávala. A Chávala vive acá. ¿Qué tal si está como vecino? A pedir lo mismo que estamos pidiendo a nosotros. Porque sos de un lado y del otro no hay igualdad. Acá tendrá que estar a Chávala acompañando a los vecinos que son compañeros y que vienen acá y que los que están recagándose de risa en la cara. Me encantaría verlo acá. Nada más. Gracias. Bueno, no sé si ustedes del piso tienen alguna pregunta que quieran trasladar a los vecinos. Volvemos enseguida, María, volvemos enseguida con vos al lugar. Vamos a ver.